Mientras tanto, en otros asuntos, el día de ayer rindió su quinto informe de actividades el gobernador del estado, Rodrigo Medina, ante un auditorio lleno en el Teatro de la Ciudad. Así fue recibido y así destacó los temas trascendentes para Nuevo León. Al asegurar que logró un cambio de gobierno en cinco años de mandato, Rodrigo Medina rindió su quinto informe la tarde de este miércoles. En un evento en el Teatro de la Ciudad al que acudieron invitados especiales, el mandatario estatal aseguró que entre estos cambios resaltan los logros en diversos rubros en los que ha participado la comunidad. Yo no consigo el gobierno del estado separado del esfuerzo ciudadano. Para mí, el gobierno del estado es con la gente, trabajando unidos para salir adelante. En materia de seguridad, resaltó que hubo una baja de hasta el 75% de los delitos y el haber logrado que existan actualmente cero secuestros. Se han resuelto de manera satisfactoria el 98% de los casos. Debo recordar que en nuestros peores meses llegamos a tener un secuestro cada dos días, entre denunciados y no denunciados. Ahora, al día de hoy, les puedo decir con orgullo que tenemos cero secuestros en Nuevo León. Además, señaló el avance logrado con la creación de la Policía Fuerza Civil. Antes, no solo había desconfianza en los policías, sino en muchos de los casos, temor. Hoy, Fuerza Civil ya cuenta con más de 4.200 nuevos elementos y goza de la aprobación del 80% de la población por sus buenos resultados. En temas de inversiones, destacó la llegada de la armadora de autos Kia, que generará 30.000 empleos y proveerá de 450.000 vehículos ligeros por año. También enumeró acciones en las áreas de generación de riqueza, desarrollo social, educación, cultura y deporte, salud, movilidad, agua y drenaje y finanzas públicas. A este evento acudió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como representante del presidente Enrique Peña Nieto. Además del secretario de Energía, Ildefonso Guajardo, y gobernadores de diversas entidades, incluyendo al perredista Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Con imágenes de Hernán Rojas, Hugo Aranta Tamayo, Noticieros Televisa.